¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. ¿A cuántos de nosotros a lo largo de nuestras vidas no nos ha pasado que llegamos a ser víctimas del abuso o envidias de dos personas que se unen para lograr perjudicarnos? Eso ya sea en el trabajo, en un ambiente social e incluso hasta familiar. A pesar de que nosotros no nos metemos con ellos, creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Es por eso y por petición de varios de mis suscriptores, que en esta ocasión les mostraré un ritual para separar a dos personas que juntas nos están perjudicando y así evitar que nos siga molestando a nosotros e inclusive a terceras personas. Veamos los elementos que utilizaremos para este ritual. Los elementos que utilizaremos para este ritual son Un plato grande, extendido, de barro o de cristal Un recipiente pequeño, de igual forma, de barro o de cristal Sal de grano Alcohol acanforado Fotografías de las dos personas que nos molestan Deben de ser una por cada una y deben de estar solos en ella Un bolígrafo de tinta negra indeleble Guantes de plástico Guantes de plástico Seis velas blancas Tres velas negras Un poco de ajenjo O hierba amarga Pimienta en polvo De cualquier tipo Esencia de chile Tres varas Tres varas de incienso de mirra Un palillo Y cerillos de madera Y la oración para separar a dos personas Esta oración la podrán encontrar en mi blog El enlace Está en la descripción del video Cabe mencionar Que este ritual se debe de comenzar La noche de un martes o viernes Cuando la luna se encuentre en fase menguante Y se hará Durante tres noches seguidas Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer Es colocar el plato En una superficie plana Este ritual se debe de hacer en el piso No en el altar Ya que colocamos el plato De cristal Extendido, grande Con la sal de grano Vamos a trazar un círculo Pero al contrario Del sentido de las manecillas del reloj Ya que hayamos trazado el círculo Con la sal de grano Vamos a tomar las fotografías Y en cada una de ellas De la cabeza hacia abajo Con el marcador Vamos a trazar el nombre completo De la persona Después Tomamos el incienso de mirra Y lo colocamos Del lado izquierdo del plato Tomamos los hoyos de madera Y lo encendemos Habiendo hecho esto Vamos a tomar los guantes De plástico De látex Y nos vamos a colocar Después Vamos a tomar el recipiente pequeño Ya sea de barro De cristal O de vidrio Y dentro de él Vamos a colocar Las fotos De las personas Que queremos que Se separen Ya que estén dentro Vamos a verter 14 gotas De esencia de chile Son 7 por cada foto Y un poco De pimienta En polvo Y las vamos a impregnar bien De los dos lados Ya que hayamos impregnado Las fotografías Con la esencia de chile Y la pimienta En polvo Tomamos una de las fotografías Y con la cara hacia abajo La colocamos En el centro del círculo Y sobre de ella Vamos a colocar Un poco de hierba Amarga O ajenjo Y a su vez Encima de este La otra fotografía Con la cara hacia arriba De modo que se den la espalda Y lo separe la hierba Ya que tengamos las fotos colocadas Nos quitamos los guantes Y con el alcohol Alcanforado Frotamos las dos velas blancas Y la vela negra Ya que hayamos untado Al alcohol alcanforado Alcanforado a las tres velas Tomamos una de las velas blancas Y del pabilo Hacia la base Con el palillo de madera Trazamos uno de los nombres De la persona De igual forma En la otra vela Blanca Del pabilo Hacia la base El nombre De la otra persona Y en la vela negra Vamos a trazar El nombre De la persona Del pabilo Hacia la base Y del otro lado El nombre De la otra persona De la base Hacia el pabilo Con el palillo De madera Ya que hayamos trazado Los nombres completos En cada una De las velas Recuerden que En la vela negra Van los dos nombres De las personas Pero al contrario Las vamos a colocar En forma de triángulo Alrededor de las fotografías Las negras Puntando hacia arriba Y las dos blancas Hacia abajo Formando un triángulo Cuando estén colocadas Las vamos a encender Con los cerillos De madera Ya que están encendidas Las tres velas Vamos a rezar Tres veces la oración Para separar A dos personas El incienso Y las velas Las dejamos encendidas Hasta que se terminen Al día siguiente Por la noche Encendemos de nuevo Un incienso Juntamos con alcohol A canforado A las dos velas blancas Y a la vela negra Y de igual forma Que las anteriores Trazamos también Los nombres Con el palillo de madera Las colocamos En forma de triángulo En el mismo orden Y rezamos nuevamente Tres veces la oración Para separar A dos personas De igual manera Repetimos este proceso El tercer día Y el círculo de sal Y las fotos Se quedan en el mismo lugar Durante todo el ritual En el proceso De todo el ritual Los residuos Que vayan dejando Las velas Y el incienso Nos vamos a ir metiendo En una bolsa negra Y ya al final Del ritual Todos los residuos Que queden Los metemos dentro De la bolsa negra Le hacemos Cinco nudos Hacia afuera Y los vamos a enterrar En un lugar Alejado de nuestra casa Y por donde no volvamos A pasar Al menos en tres meses La oración Para separar A dos personas La vamos a rezar Tres veces Todas las noches Por nueve días En total Bien amigos Esto sería todo Este es el ritual Para retirar A dos personas Que causan daño O perjudican A una tercera Si tienen alguna duda O pregunta Saben que me la pueden hacer Aquí en los comentarios O por medio De mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Si les ha gustado Este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Que lo compartan Con sus amigos Y que se suscriban A mi canal Para que reciban Este tipo de información En cuanto yo la suba Además Como ya saben Todo esto me ayuda Demasiado Para que yo siga Haciendo este tipo De material audiovisual Y compartirlo con ustedes De igual forma Los invito A que visiten mi canal Pueden haber Temas Oraciones O rituales Que no hayan visto Y que les puede ser De gran ayuda Este es mi canal Esoterismo Ayuda espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Sígueme en mis redes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!